Hola buenas chicos y chicas Buenas chicos y chicas Les quiero mostrar algo Pero primero Bajo el volumen A ver, mejor subo Subiste volumen Me regalaron cosas Con mi casa Me lo he comido Pero lo importante es esto ¡Tallis! ¡Tallis! ¡Yee! Vamos a tirar algo Me acuerdo de lo que pensé Vamos a hacer un Un salto ¡Wii! Pero está bien Bien bonito También me dieron esto Otros ahí azules Con una alcancía No sé por qué Ah, es que también Ah, sí, el arbolito Y eso Lo tuvimos que arreglar Porque estaba acá roto Lo tenía con el cable Y también Nada más Nada, no Ah, sí, esto Esto, mira Esto, mira Con YouTube Aprendí a hacer grisas ¡Wii! Hice una con cartón Porque, porque sí ¡Soy libre! ¡Soy libre! O sea que fui Fui libre Me iba a saltar Bueno, chavos Hasta Qué sé yo No sé No sé No sé Gracias.